hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno espero que hayáis tenido un buen fin de semana y que empecéis muy bien la semana os traigo un vídeo intenso y cortito de las últimas novedades y productos mejorados del mercadona algunos ya los tenéis en el canal y empiezo con el calendario de adviento 24 cosméticos sweet winter del y plus que contiene entre ellos brochitas tres sombras de ojos un delineador de ojos un lápiz de cejas colorete está genial por 24 euros y un lote facial de 12 esenciales make up que también contiene brillo labial sombritas pigmento por 12 euros bueno también nos encontramos una brocheta de golosinas halloween hacendado 60 gramos 1 con 85 y un preparado en polvo crema pastelera hacendado una cajita que contra contiene dos sobres por 3 con 20 la unidad también está genial también nos encontramos con el grano de aveno cocida sabros brillante dos vasitos de 125 gramos 1 con 25 el pack y la vela perfumada tofe bosque verde pequeña una cajita con 18 velas pues le vale la cajita 1 con 75 también está muy bien seguimos con las cápsulas inmunoprotedeli plus contiene equinacea y vitamina c y d elaborado a base de especies vegetales caja de 60 cápsulas 3 con 50 y un neceser snoopy pelo rosa mediano con asa la unidad 7 con 50 buenos tones de seres aún no los he visto sigo neceser negro lazo mediano pues la unidad vale 7 con 50 tampoco lo he visto y el neceser acolchado rosa mediano pues también 7 con 50 la unidad a ver si están para la semana que viene y le echamos un vistazo también hay un neceser pequeño de harry potter pues la unidad 5 con 50 y un neceser verde brillo pequeño la unidad 550 también bueno pues habrá que pasarse a ver si ya los hay por lo menos a echarles un ojito bueno seguimos cambiamos de tercio con unas castañas la malla de 500 gramos nos vale 2 con 99 ahora estamos en época de las castañas del magosto que ricas son asadas bueno y el de perfume hombre my soul soy de forging frasco 100 mililitros es decir para chico 14 euros y también nos lo encontramos para chica claro que sí de perfume mujer soy de my soul for her pues 100 mililitros 14 euros también y un loto de hombre bustamante muy mío contiene el de toalette de 100 mililitros y un desodorante de 150 mililitros 9 con 50 seguimos con este mini eau de perfume mujer flor de mayo es night petals y que lo cogí a ver si lo subo a ver qué tal huele el frasquito de 30 mililitros 2 con 90 y un lote corporal hombre accedar de mision contiene desodorante body spray gel de ducha aftershave mini desodorante body spray ineceser 12 euritos si es que está genial seguimos con los lotes un lote corporal mujer daft contiene gel de ducha mini gel de ducha loción corporal desodorante rolón crema de manos ineceser 10 con 55 y una mineo de perfume hombre flor de mayo visi black 2 con 90 30 mililitros seguimos un lote de hombre adidas champions estar contiene el de toalette mini eau de toalette desodorante spray y gel 13 con 95 y un vino blanco shandonai semi luna botella de 750 mililitros 3 con 50 también un lote de mujer wonderful your love contiene una de toalette crema de manos y una body loción 14 euros y unos caramelos sabor eucarito y mentol hacendado extra fuerte paquete 150 gramos 1 con 25 seguimos con otro neceser lote corporal nivea men contiene crema bálsamo sensitive desodorante rolón y neceser 11 euritos y el chocolate blanco fusion hacendado relleno con cremoso de coco y almendras troceadas un eurito seguimos y con que nos encontramos ahora qué delicia también de esta época pues los huesitos de santo hacendado paquete de 200 gramos 2 con 70 y ya y ya para acabar nos encontramos con otra tableta de chocolate con leche fusión hacendado relleno cremoso de avellanas y barquillo crujiente tableta de 100 gramos un eurito pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy ya veis que es cortito pero muy interesante y yo os dejo ya hasta otro vídeo otra comprita y muchos que pues claro que sí muchos muchos besitos venga chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.